Bien pues, comenzamos con nuestro playthrough de Zelda Phantom Hourglass para el Nintendo 10. Es mi primer playthrough de este juego, así que puede que haya varios errores. Bueno, bueno, aquí vamos. Comenzamos poniendo el nombre. Y empezar la historia. Bien, justo este juego es como una secuela al Wind Waker. Pasa justo después del Wind Waker. Y, bueno, empiezo explicando que Link viajó con Tetra. Tetra fue capturada por la magia, bla bla bla, de todo esto. Derrota a Link a Ganon. Y es justo cuando empieza nuestra historia. No, 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 no. También comento que estoy jugando en un emulador, así que en algún momento puede llegar a haber algún problema con el juego. Y puede llegar a impedirme continuar con esto, pero bueno, planeo llegar lo más lejos posible y si es posible acabar el juego. Queremos a Tetra reclamando la Link. Y bueno, es un inicio bastante largo. ¡Ah! ¡Gracias! 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 Aquí aparece el barco fantasma el cual va a raptar a Petra o a Zelda o como quieran llamar Link trata de salvarla pero se cae así que sueña bueno sí que es como un sueño y Tetra le dice que lo salve por favor bla 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 lo mismo de todas las celdas ahí te presentan a tu hadita que ahora se llama Siela le cuentas lo que ha pasado y te ofrece su ayuda y te enseña donde vive con su grandpa su abuelo te explica como moverte dando click básicamente así que nos dirigimos hacia la casa del abuelo rompemos unas cuantas macetillas para conseguir dinero para conseguir dinero para conseguir dinero normalmente hablo con bastante más emociones pero estoy enfermo así que no sé qué y 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 bueno Siela le explica todo lo que ha pasado pero el abuelo insiste en que no debemos hacer nada para recuperar la terra y 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 así que salimos de aquí caminamos un poco hay un terremoto y encontramos monstruos pero ya que no tenemos espada nos pide Siela que nos retiremos encontramos a este hombre que nos pide que destruyamos unas cuantas rocas básicamente para explicarnos como agarrar objetos y y bueno es lo que procedemos hacer y y y y y y y y y nos da un increíble premio de una rupia wow y y y y árbol y regresamos a la casa, pero eso será en el próximo video ya que se está acabando el tiempo, así que esta es la parte 1, disfruten.